Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo cuadro de Two Point Hospital antes de empezar quiero decirle que elegí acá un poco ordenado mi lugar, mi hospital, obviamente un poco ordenadito, leí aquí por la sala para que la gente está enferma aquí están los dos de luz, también los arreglé, a venir acá, lo agrandé un poco más esta camarita molesta mucho la cámara, que pasa con la cámara, un padre aquí un poco adelante, en este lugar lo agrandé mucho más para que hubiera más gente perdón y, tío hermoso a ver, acercamiento ahí se llama, aquí se llama esto, son los se llama estos, a ver oh que pasó hospital buenísima, hospital de segunda estrella enhorabuena el ministro de sanidad de Two Point ha concedido dos estrellas de este hospital bla 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 continuar máquina de experimentos salados gracias continuar con el siguiente objetivo para las 30 estrellas es cura a 30 pacientes ganar 400.000 no, son 400.000 si los apretan subió y hay que mandar y, a ver que pasa aquí, tengo un enfermo se los pide y quedan que pagarán y curan 30 pacientes y, a ver y, a ver ah, perdón no tengo que ver todo el adjetivo siempre tengo problemas con las camas de atrás acá y, desafío desafío especial, respecto hemos ganado un desafío curajito paciente con gomberas sale el look de dos en el hospital dos, en el hospital y todo de 90 días, recompensa no no me cae no me cae un africel no, no, no no, no no, no, no vale, que ni me deten no, veo un fantasma quedo, quedo eh, mi tele vale ahora tengo una de nada, ahí tengo una esta que necesita ya, nada más ganancia beneficio, buenísima vaya con la montaña de consulta si, otra otra la consulta la consulta a ver ahora la consulta no es necesario un montón por ejemplo acá también haré le usé las dos ya ya la están descansando uy la camarita molesto mucho no sé cómo no te lo la di perdón ya perdón me quedo un poco pegado perdón ya ya perdón me quedo un poco pegado la gente la gente que sabe feliz tenemos unas colas tremenda quieto 4,5,6,7 ah ah ya urgentemente urgentemente una consulta urgentemente eh sala eh consulta consulta creo que es consulta una consulta creo que me carga sobra de espacio pero no 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 vaya el caso que pegue acá está listo buenísima quien ganó juguete al paciente ganamos juguete al paciente auxiliar del año buenísima dos veces, ganó dos veces, buenísima bien, bien, todo bien y la consulta, por favor, necesitas hacer la consulta urgente, consulta negro, chiquitito nada más, por aquí, consulta puerta, acá, media consulta médico acá chiquitito nada que ver, chiquitito ya está acá, papelero acá no hay muchos pacientes haciendo la cola para ver el médico el médico me diría, es contenta de muchos doctores tranquilo, al tiro voy con eso al tiro del corazo y listo jaja que más contactar médicos mmmm voy a contar a Emily a Emily para que vaya allá se meto ahí objetos vamos a colocar objetos también y listo todo listo todo listo todo listo vamos a ver ahhh de nuevo me estoy sintiendo por favor no hay nadie ahí un agente no hay nadie un agente auxiliar uno que tenga la herida más barato más barato si se hizo se hizo se hizo ¿que hizo? ¿que dice que va con corona? no entiendo La embarrita acá. No entiendo que hace igual que el que va con corona. No entiendo. Uno y dos. Tres. Despertó de sanidad y tanta formación. Despertó de sanidad. Despertó de sanidad. No entiendo. Ve a ver cómo está funcionando esto. Uh, que la gasa más grande veo acá. Que la gasa más grande veo acá. Mensaje, ascenso. Un ascenso, ojo. Ascenso. Helbert Pantor, ya es médico ascendido como estudiante de medicina. Médico novato. Un ascenso. Vivo el sueldo. No me va un montón de... Por aquí. No se entiende. No se entiende. No se entiende. Un ascenso. Esperemos. Un médico ascendido. Unísima. Química deluxe, objetivos Andá ahora este loco, dónde va esta hora Descanso, descanso Está hablando de él, che, ¿qué pasa con el joven acá? ¿Qué tengo que juzgar? Dando lugar a donde descansar, ya, todo bien ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, por favor? Oh oh, cuidado, son rotos Ya, ya, ¿qué puedo hacer? Podría hacer otro baño, pero no necesitaré hacer otro baño Otro mensaje Esa Pensarán, si les ayudamos, les decimos que tengan desafíos con cara larga ¿Ya? Ya, sí Llevan las pacientes para la femería Otro censo, tenemos otro censo Vale, veinte mil Ahora atendido, buenísima Con cara larga No entiendo eso, creo que no A ver Así Como está ahí Ya Lo sigo pasando Yo sigo acá Aquí en el loop Haciendo curaciones Ahí está bien, está todo bien Ojo Ojo La visita Ya, ya, ahí está, ya El... Ojo Sabía que voy a escoger un yazes ese No sé Pues a... ¿Dónde están? Sala Por Dios A ver Que estuvo a salas Fue el femería yo tengo Tengo la misma femería Y vos que no van los pacientes La femería está ahí Están todos esperando Están todos esperando Vete la femería Vete la femería ¿Qué estás esperando? La ya Vaya, la agacho Tengo como cuantas camas Y no van Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, en la cama, vaya me acordé de su mirada, si tengo una grandota, como que haga otra, si tengo una grande a los que están enfermos ah, que raya, raya, no, mucha raya a ver, chazo chazo, chazo chazo cazo rota, oh, me sabía que había una muerta carta del inspector, dice señor Woodsburn, nos ha enviado el informe de su última visita, son treinta maginas ya hemos leído para que la última página, pone un logro extraordinario, buenisima un centro, no solo alarga la vida, sino pero en la última página, pone un perfumero y tiene un desafío, impresiona al VIP por un abuelo hospital ya ya como que impresiona si, si esta gente, esta gente de acá, perdón, esta gente de aquí no quiere entrar, si es un hospital gigante para ellos, dime como que no tiene ya 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 por esta cosita, uso un biumbo, y no puede entrar la gente así que, pongamos pausa, y hacemos esto ya, vamos, aquí, vamos, aquí, vamos, eh, no, aquí están necesitando camas un biumbo tenemos que volver Ya se vamos, ay perdón, yo lo diré todo por fuera Yo lo diré todo por fuera Un paciente natal se fue hecho en el hospital, se marcha con fuerza Se marcha con fuerza, estamos vivos en baño urgentemente En baño urgentemente, hay que hacer otro baño Ok compadre, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Autodesparso de tener un hospital hermoso ¿Tú lo necesitas? Ya, ya se que todas esas cosas se decían Todo se va a enseñar Ya, sala Sala personal, no, aseo, sala de aseo No, no, aseo No, no, aseo, el baño Ya, ¿y qué más? No hay otro water No hay dos lavamanos ¿Qué más? No hay dos serviles A ver, esto lo ha cambiado de grado Tira el reloj, tira el reloj, tira el reloj, tira el reloj, tranquilo, 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 tranquilo Listo, y listo Listo, caña Bien hecho, ha aumentado el nivel de hospital, sigue creciendo, a través de más pacientes personal Y personal, perdón Cuándo es de paciente, ganando Mira, me queda curado a un paciente Este va a estar un biombo, para que la gente vea todo para allá Va a estar un biombo ¿Qué más? ¿Va todo bien acá? ¿Todo bien? ¿Tiene hambre? ¿Es paciente ahí? Tenemos otro mensaje Ok El desafío Has curado sin 0 en 5 Perdón, eh Con cara larga, no entiendes con cara larga Perdón, eh Se va a quedar con este peor médico del mundo Se va a quedar con este espacito ahí Se va a quedar con este espacito ahí Ambron, es que no sé El ejemplo Se va a quedar con ese espacito ahí Lo que pasa con ese espacito ahí Lo que ha�� que tiene que hacer Todo bien, todo bien Todo bien Tengo los baños, mira cuando falta terminar ese de acá, ganar 400.000, si, cuando tengamos la tercera estrella vamos a otro hospital, cuando tengamos la tercera estrella vamos a esperar uno más, aquí falta un medico, aquí no falta arreglarlo, aquí tampoco, ya he llegado a la cámara, aquí falta arreglar nada, no, 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 nada acá, sigue esperando, por tanto, está el medico aquí, sigo ganando plata, solo quedan 9.000 para llegar, por tanto, que la vas a la grande digo, si, 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 si si, 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 si Cuando salió de 2 point consiguiente estoy en el hospital, espero que por tu bien, que te acuerdes que como has convertido en la intuición del modelo por 2 point counting. Esperar que repitas este logro en cada proyecto que lleves a partir de ahora, pero tu no pierdas la tranquilidad, con poca presión nunca viene mal. Un fragante saludo de Tarkin. Bienvenido de salida. Muchas gracias, la llegué buenísima. Oh oh, no problemas, no problemas se hace. No, 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 ¿qué hizo la médica? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esto Dr. Emily? ¿La mataste? Nooo, mató un paciente. ¿Dónde está? ¿Se nos da falta más? ¿Va? ¿Va? ¿Se nos da falta más? Eh, vaya, vaya. Bueno, ¿qué emocionó? Y ahora vamos al siguiente hospital. Se demora un poco, se demora. Se sigue demorando. Música Gracias por ver el video.